Tú eres santo, tú eres rey, rey de gloria Tú eres santo, tú eres rey, rey de gloria Tú eres santo, tú eres rey, rey de gloria Tú eres santo, tú eres rey, rey de gloria Tú eres santo, tú eres rey, rey de gloria Tú eres santo, tú eres rey, rey de gloria Altísimo Rey, rey de gloria Tú eres santo, tú eres rey, rey de gloria Levantamos tu nombre en alto Tú eres santo, tú eres rey, rey de gloria Levantamos tu nombre en alto Levantamos tu nombre en alto Tú eres rey, rey de gloria Levantamos tu nombre en alto Levantamos tu nombre en alto Tú eres rey, rey de gloria Tú eres rey, rey de gloria Levantamos tu nombre en alto Tú eres rey, rey de gloria Levantamos tu nombre en alto Levantamos tu nombre en alto Tú eres rey, rey de gloria Levantamos tu nombre en alto Tú eres rey, rey de gloria Más alto, más alto Tú eres rey, rey de gloria 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 Tú eres exaltado, Tú eres exaltado Levantamos Tu nombre en alto, Rey de gloria Rey de gloria Rey de gloria Levantamos Tu nombre en alto, Levantamos Tu nombre en alto Tú eres Rey, Rey de gloria Levantamos Tu nombre en alto, Levantamos Tu nombre en alto Tú eres Rey, Rey de gloria Levantamos Tu nombre en alto, Levantamos Tu nombre en alto Tú eres Rey, Rey de gloria Tú eres Rey Levantamos tu nombre Levantamos tu nombre Tú eres Rey Rey de gloria Levantamos tu nombre en alto Más alto Tú eres Rey Rey de gloria Levantamos tu nombre en alto Levantamos tu nombre en alto Tú eres Rey Rey de gloria 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 Levantamos tu nombre en alto Levantamos tu nombre en alto Tú eres Rey Rey de gloria Levantamos tu nombre en alto Levantamos tu nombre en alto Más alto, más alto Tú eres Rey Rey de gloria Levantamos tu nombre en alto Levantamos tu nombre en alto Tú eres Rey Rey de gloria Rey de gloria Levantamos tu nombre en alto 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 Tú eres Rey Rey de gloria Santo, santo, santo Santo, santo, santo Eres Rey Rey de gloria Levantamos tu nombre Santo, santo, santo Santo, santo, santo Eres Rey Rey de gloria Levantamos tu nombre en alto Levantamos tu nombre en alto Levantamos tu nombre en alto Rey de gloria Levantamos tu nombre en alto Levantamos tu nombre en alto Levantamos tu nombre en alto Rey de gloria, levantamos su nombre en alto Rey de gloria, levantamos su nombre en alto Rey de gloria, levantamos su nombre en alto Rey de gloria Rey de gloria, levantamos su nombre en alto 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 Y volamos contigo Señor Volamos a todos los brazos En el fin de la vida ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Si no tienes razón Oh Padre Nuestro Padre Nuestro Que brindas en medio de nuestro corazón ¿A quién miremos? ¿A quién miremos Dios? ¿A dónde pastraremos nuestros frutos? Si no estás en este Dios ¿A quién miremos? Si no nos enseñó Si no nos enseñó Oh Padre Nuestro ¿A quién miremos? ¿A quién miremos? ¿A quién miremos? ¿A quién miremos? Padre en esta noche levantamos tu nombre en alto Jesús levantamos Cristo levantamos tu nombre en alto Tu nombre bien alto Tu nombre bien alto Más alto que cualquier circunstancia Más alto que cualquier enfermedad Que quiera tomar tu lugar Más alto que cualquier dolor por el que estemos pasando O más alto que cualquier alegría que estemos pasando Levantamos tu nombre Tu nombre Tu nombre Jesucristo Levantamos tu nombre en alto Más alto Más alto que las montañas Más alto que las montañas Más alto que las nubes Más alto que el cielo y el universo Más alto Levantamos tu nombre en alto Porque tú eres el Dios Porque tú eres el más poderoso Porque tú eres el más poderoso Porque tú eres el Dios de milagros Porque tú eres el Dios de respuestas Porque tú eres el Dios de gozo El Dios de la justicia El Dios que todo lo puede Tú eres nuestro Dios Y tú no eres sólo un Dios Tú eres el único Dios Levantamos, levantamos, levantamos Levantamos tu nombre en alto en este día, en esta noche y todos los días de nuestra vida como estandarte sobre todo el universo levantamos tu nombre en alto, solo tu nombre, solo tu nombre, amamos tu presencia, rendimos nuestro dolor, rendimos nuestras penas, rendimos todo Señor el valle quizás de la sombra de muerte por la que algunos están pasando, Señor con ellos la rendimos delante de ti, rendimos Señor para levantar tu nombre en alto, tu nombre en alto, tu nombre bien alto, que las naciones puedan ver tu nombre, que los gobiernos puedan ver tu nombre, tu atraes Señor, tu atraes, solo tu puedes atraer el corazón de los gobernantes, solo tu puedes atraer el corazón de los gobernantes Señor, solo tu te pedimos esta noche que atraigas los corazones de los que gobiernan, atrae los corazones de los que gobiernan la Argentina, atrae los corazones, atrae los hacia ti, atrae los hacia ti, que sus pies Señor sean dirigidos al camino de justicia, que sus vidas sean dirigidos al camino de la santidad, que sus corazones Señor puedan empezar a tomar el retorno original, al retorno del Creador, al retorno de aquel que los puso en ese lugar, oh, en el nombre de Cristo Jesús Señor, comienza a atraer, atrae, atrae, atrae Señor, atrae con tu nombre, atrae con tu presencia, a los corazones de esos gobernantes, a los corazones de los gobernantes de las provincias, a los corazones de los corazones de los gobernantes Señor, de las ciudades, a los gobernantes Señor, de la nación, al presidente, y a todos los que gobiernan Señor, sean sus corazones dirigidos hacia ti, un cambio total, una transformación, una transformación, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú puedes, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, nos alineamos, nos alineamos a ti, nos alineamos, nos alineamos al cielo, nos alineamos a tu dirección, nos alineamos a lo que tú quieres decir, nos alineamos a lo que tú quieres decir, nos alineamos a lo que tú quieres hablar, nos alineamos, nos alineamos al camino donde tú quieres que caminemos, gracias Señor, gracias Padre, gracias, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, todo corazón se rinde, todo pueblo y toda lengua, todo corazón se rinde, todo pueblo y toda lengua, todo pueblo y toda lengua, todo corazón se rinde, todo pueblo y toda lengua, todo pueblo y toda lengua, todo corazón se rinde, todo pueblo y toda lengua, todo corazón se rinde, todo pueblo y toda lengua, todo corazón se rinde, todo corazón se rinde, Argentina es de Dios, 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 todo pueblo y toda lengua, toda lengua, Confesamos que tú eres yo Todo corazón se ríe de a ti Todo pueblo, toda tierra se vuelve a ti Vuelve a tu corazón Vuelve a tu corazón Vuelve a tu corazón Tu corazón Vuelve a tu corazón Cada tierra, cada provincia hoy se vuelve a su corazón Desde el norte y desde el sur Y desde el este y del oeste todo vuelve a él Y desde el norte y desde el sur Desde el este y del oeste todo vuelve a él Todo vuelve a mí Todo vuelve a él Todo vuelve a él A su corazón Volvemos ahora Todo vuelve a él Todo vuelve a él Todo corazón Todo vuelve a él 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 Todo vuelve a él